Buenas noches, buenas noches, buenas noches, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí llegamos, buenas noches, Perú, hoy tenemos una edición especial de ajedrez con la India de Dama, ¿No? Y bueno, buenas noches a todos, buenas noches a toda la familia ajedrecista, el día de hoy vamos a saludar a la gente de Mala, sobre todo, de donde emerge nuestro programa, estamos de lunes a viernes, de ocho a nueve de la noche, a través de Radio Bahía Punto Nec, saludos a la gente de BCM Imperio, con la mejor moda de temporada, acá llegar de Lima, Medias Imperio, traiendo novedades en ropa, ¿No? Novedades en ropa de temporada, ¿Ah? Ya sea pantalones, polos, poleras, BCM Imperio, hay la parte de ingreso del mercado virgen de, bueno, la parte de ingreso de, del mercado, este, a la altura de, bueno, porque hay dos ingresos, ¿No? A la altura del paralelo de la guada, ¿No? A la altura del paralelo de la guada, por ahí ingresando, ahí está el amigo Imperio. Bueno, ya estamos listos entonces para estar con partidas ilustrativas sobre la India de Dama, hay una serie de variantes, bastante amplias las variantes que se puede compartir, pero vamos a hacer exactamente una ligera variante, ¿No? Vamos a ver dos partidas ilustrativas en la que vamos a ver la India de Dama y ¿Por qué no? En alguna otra ocasión que estaremos viendo otras posiciones, ¿No? El día de hoy vamos a hacer la India de Dama acelerada, ya que el mundo está muy acelerado, ¿No? Los días pasan pero tan rápido que todos los días nos preguntamos por qué se va tan rápido la la hora, ¿No? Ya estamos cerca al fin de mes, ¿Ah? Está acelerado el mundo, así que vamos a hacer la India de Dama acelerada, ¿Ah? Ya que las cosas están aceleradas, ¿Ah? El reloj avanza, pero de manera increíble. ¿Cómo está Amalia del Carmen? Buenas noches, buenas noches, Amalia del Carmen, ¿Ah? Ya está en camino, bueno, algunos todavía están en viaje, ¿No? Algunos rumbo a Lima, otros de Lima hacia Mala, saludos, buen viaje para todos, y además se llevan la transmisión de Radio Bahía, en la que te pone al día y las noches de ajedrez. Bueno, hay que voltear el tablero, ¿No? Vamos a voltear aquí el tablerito porque vamos a tratar de hacer la India de Dama que es con negras, ¿No? Es una defensa, la India de Dama se juega con con negras, así que vamos a entrar entonces a algunas líneas principales de la India de Dama antes de cuatro, ¿No? Caballo F6 y antes de cuatro hay la posibilidad de hacer E6, ¿No? Como para entrar a la India de Dama o también B6, ¿No? La India de Dama acelerada que es el tema que vamos a hacer el día de hoy así que amantes del ajedrez, hoy vamos a hablar de la India de Dama acelerada con la variante B6, ¿No? para poder colocar nuestro alfil aquí en la diagonal. Bueno, no es una defensa tan popular, tan conocida, sin embargo, estaremos mostrando unas partidas con un nivel bastante alto, ¿No? De dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos de elo, así que tenemos unas partidas inclusive de una campeona mundial, ¿No? Donde juega la India de Dama. Saludos al amigo Víctor Melchor, ¿Cómo está? Víctor Melchor, buenas noches también, saludo a Víctor Melchor, saludos también al amigo Adrián, ¿No? Y para todos nuestros amigos que siempre se conectan en nuestras noches de ajedrez. Bien, entonces vamos a ver caballo C3, a caballo C3 alfil B7 y a caballo F3 podemos jugar ya E6, ¿No? Esto es lo típico, es lo primordial en la India de Dama, ¿No? En algunos casos como les decía, primero E6 y luego B6, pero al final se van transponiendo y se llega a la misma posición, así que no va a haber mucha diferencia, ¿No? Estas líneas no son tan estudiadas, estas líneas no se han estudiado tanto a profundidad, es algo un poco desconocido, pero vale la pena tocarlo porque cuando es algo que no se estudia mucho, que no practican mucho, a veces nos puede servir, ¿No? Para sorprender al rival, nos puede servir para sacar provecho del jugador contrario que de repente desconoce pues de algunas líneas de cómo defenderse con la India de Dama, ¿No? Bien, entonces esta es la figurita básica, ¿No? De la India de Dama y vamos a ver un par de partidas ilustrativas, ¿No? Ante D4, el caballo F6 y ante caballo F6 las blancas pueden jugar C4 y ahí podemos jugar, ¿No? Les comentaba, E6, pero en la línea acelerada de India de Dama acelerada jugamos aquí el B6, ante caballo C3, alfil B7, y ante caballo F3, E6, la cosa que esta es la figurita típica de la India de Dama. Vamos a seguir haciendo los movimientos, por supuesto que vamos a seguir con los movimientos, por ejemplo aquí viene alfil G5, clavando ya la dama, alfil G5 y mayormente se pone alfil E7, ¿No? Para cubrir la clavada, se pone en algunos casos, ¿No? En este caso vamos a jugar un poquito más dinámicos, ¿No? Vamos a poner el alfil en B4, ¿No? Vamos a jugar alfil B4 aquí, poniéndole un poquito más de actividad, ¿No? Vamos a poner ahí alfil B4, clavando al caballo, en vez de alfil E7, vamos a hacer un poquito más de dinamismo, ¿No? Clavando el caballito, y en esta ocasión las blancas continúan con E3, ¿No? Para darle salidas a su alfil, alfil que puede colocarse tranquilamente aquí en D3, también podría colocarse aquí en E2, bueno, un E3 para sacar el alfil, y en el caso de las negras, en el caso de las que pueden jugar, ponen el roque, que pueden jugar D6, alfil por caballo, bueno, en esta variante, en esta partida, se jugó H6, ¿No? La típica de Boy Fisher que siempre va a preguntar al alfil que es lo que quiere, cambiar el caballo, retirarse hacia este punto, retirarse hacia este otro punto, ¿No? Ahí le interrogamos primeramente al señor alfil a dónde quiere ir. La partida continuó con el alfil en H4, ahí presionando todavía, manteniendo la clavada sobre la dama. Bueno, ¿Qué pasó con la dama? Se salió, a ver, listo, ahí va la figurita, ahí va la figurita, y bueno, las negras continuaron con G5. Estamos dejando por ahí algunas ideas, ante alfil en G3, ya se puede lanzar el caballo a E4, es importante el control de esta casilla, se puede lanzar el caballo, ya que el caballo está clavado, ¿No? Como ustedes verán, el alfil ejerce una bonita presión, un rayo X sobre el rey, así que es posible, hay un caballo E4, ¿No? Y así vamos a generar algunas ideas de cómo jugar la india de dama, de manera dinámica, agresiva, y para ganar con negras. Así que le damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Mala, San Antonio, Santa Cruz de Flores, y por qué no saludar también a la gente de Lima Capital, que también sigue nuestra programación. Y les recuerdo que mañana tenemos torneo de ajedrez, como todos los jueves, tenemos una sana competencia, diversión sana para toda la familia peruana, a partir de las ocho de la noche, les invitamos todos los jueves a participar de nuestra secuencia de torneos, donde ustedes son los protagonistas de nuestra programación. Vamos a saludar también al doctor Aparicio, que tiene una gran campaña, atención, esta campaña de salud, que va en la mano con Radio Bahía, atención, todos los oyentes de Radio Bahía, que ya se pusieron sus dos vacunas contra la COVID-19. Les recuerdo que pueden acercarse a la clínica Odondo Medic del doctor Aparicio, para que puedan obtener lo que es profilaxis completamente gratis, profilaxis completamente gratis, y el blanqueamiento dental con un setenta por ciento de descuento. Aproveche esta gran promoción de Odondo Medic y Radio Bahía. Y también esta promoción es válida en IREN, por si acaso las personas o los jóvenes, los jóvenes de dieciocho años a más, ya tienen su dosis de vacuna, pueden también en estos días matricularse de manera gratuita, ¿no? Gracias al doctor Aparicio, usted va a tener su beca integral gratuita, así que le voy a dar el telefonito para que ustedes puedan llamar, y van a tener su beca integral gratuita con el doctor Aparicio en IREN, ¿no? A ver, vamos a ver, entonces, el número telefónico nueve nueve cuatro siete seis cinco cero veintisiete. Ah, doctor Aparicio, doctor David Aparicio, premia a los jóvenes ya vacunados, obsequiándoles becas de estudio gratis en el Instituto IREN y bolsa de trabajo para todos. Atención, jóvenes maleños, las matrículas masivamente se hacen al nueve nueve cuatro siete seis cinco cero veintisiete y beca gratis en IREN, si ya estás vacunado, aprovecha, esto es válido para toda la gente mala, sobre todo para la gente que sigue la programación de Radio Bahía. Bueno, continuamos con esta partida, hoy viendo la India de Dama acelerada con el caballito en E4, aprovechando que este caballo está clavado, ¿no? Poniéndole presión, con intenciones quizás de a la próxima ser caballo por C3, capturaría con este, le haríamos un una captura, ¿no? Le haríamos una captura primeramente en C3 amenazando al rey y también a la torre, ¿no? Ganando material. Más o menos por ahí es la idea, ¿no? De lanzar aquí el caballo en F, perdón, el caballo F a E4. Saludo también al amigo Rolando Vicente Santaria, como está Rolando Vicente Santaria, saludos a la gente de Ardry Perú, gracias a Ardry Perú, el día de hoy también presentes en la sintonía. Continuamos con la Lama en este punto para evitar ese doblete que les decía, ¿no? Porque acá se puede capturar caballo por C3, recapturaría con el peoncito, ¿no? Retomaríamos con el anfil dándole jaque y amenazando a la torre. Para evitar eso, Dama C2. Pero, lógico que no es la única variante, ¿no? Dama C2 no es la única. También puede poner, por ejemplo, podría poner aquí Dama B3, también podría ser interesante para evitar el doblete ya manifestado, ¿no? Dama B3 es posible, ¿sí? Inclusive, me parece que no es necesario la dama, sino también la torre, ¿no? También se puede jugar Torre C1, ¿no? Para evitar ese doblete, además, apuntalando aquí al caballito. Torre C1 también es otra posible variante. En la generación es así, ¿no? Hay diversas variantes posibles. Claro que nos vamos a dedicar el día de hoy a ver Dama C2, ¿no? Vamos a ver Dama C2, pero ¿por qué no tener en cuenta también que se puede evitar esos dobletes o esa doblada de peones con Torre C1? Si juega Torre C1, jugamos peón D6. Es importante el control de la casilla E5, ¿no? Así que tengan en cuenta el movimiento peón D6, es muy importante, ¿no? Evita el salto del caballo, por ahí algunas molestias. Peón D6, como que tienes también un centro flexible, ¿no? Flexible con D6, si avanza el peoncito de D5, podemos ir a con D5. Bueno, por ahí algunas ideas más o menos por ahí, pero a Torre C1, peón D6, ¿no? Peón D6. Bueno, sigue el alfil ahí molestando, así que... A ver, sigue la clavada, ¿no? Podría haber también este... Ajá, por aquí también puede venir el caballo E2, ¿no? Podría venir el caballo E2 para evitar ahí la clavada y además tratar de eliminar esto, ¿no? Podría ser. Caballo E2 también puede ser. Bueno, al caballo E2. Podemos eliminar esto, ¿no? Alfil por caballo. Alfil por alfil. Y acá, en vez de capturar este caballo, capturamos el de acá. Caballo por alfil. Tendría que retomar con esto, o tendría que retomar con esto, que quizás es mejor para abrir columna, ¿no? Y que su torre tenga un poco de actividad. Supongamos que toma con el peón DH, ¿no? Y en cierto modo, las negras están un poquito mejor, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué están un poquito mejor? Porque tienen mejor estructura de peones, ¿no? No tienen peones doblados, ¿no? Desde ahí ya se puede decir que están un poquito mejor las negras porque las blancas tienen aquí peoncitos doblados, lo cual dificultan su avance, ¿no? Por ejemplo, aquí este peoncito tendría dificultades para avanzar. Acá también, ¿no? Tienen peones doblados las blancas, que en cierto modo es un poco incómodo para poder jugar. Si este alfil se retira, aquí está nuestro alfil muy bien activo, muy atento acá. Así que las negras creo que quedarían con buena ubicación, ¿no? Si analizamos desde el punto de vista de la estructura de peones, y muy aparte que tenemos pues aquí un alfil muy bien colocado en la gran diagonal. Muy aparte que también las blancas tienen peones aislados, ¿no? Por ejemplo, aquí un peoncito aislado de estos, ¿no? Yo creo que ya es una cosa que favorece en algo a las piezas negras, ¿no? Si juegan correctamente. Nada, se ha dicho hasta el último minuto, hasta el último segundo, ¿no? Así que estamos ahí viéndolo de manera teórica en cuanto a la estructura de los peones, ¿no? Bueno, en cuanto a torre C1, una idea, ¿no? Una idea ahí de qué hacer si nos podrían jugar torre C1, ¿no? El D6. Pero también, como le decía, hay la posibilidad de que la dama venga acá también, ¿no? Venga también aquí a este punto, ¿no? También hay esa posibilidad de que pueda jugar dama B3. Y si juega en estos momentos dama B3 molestando a nuestro alfil, acá no nos hacemos muchas bolas, ¿no? Capturamos ahí. Ahí está. Esa sería la captura. Aquí no captura con dama porque se lo va a comer, ¿no? Se lo va a comer, hombre. Así que mejor captura con el peoncito, ¿no? Y ya también hay peones doblados, pero a ver qué más se puede ver ahí. Yo creo que aquí se recomienda un H5, ¿no? Un H5 con las intenciones también de molestar al alfil. ¿Sí? Un H5 se puede jugar ahí. Un peón H5. A ver. Supongamos, ¿no? Supongamos por aquí. Bueno, claro que quizás podría jugar acá. Pero caballo por alfil me parece que sería suficiente como para tener una buena posición. Vamos a poner dama C2 aquí en estos momentos molestando aquí al caballito, ¿no? Dama C2. Y peón H4 puede venir por acá en alfil, ¿no? E5. Aquí da ganas de colocar el peón F6, pero hay cierto sacrificio, ¿no? Hay cierto sacrificio de pieza por ahí, así que habría que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque aquí está amenazándonos. Ahí la más recomendada torre. Por acá puede ser, ¿no? Aquí me parece. Para soportar aquí, apuntalar aquí el peoncito. Bien. Esas son algunas posiciones, algunas posibles posiciones. Sin embargo, ¿dónde vamos? Vamos aquí. Ajá. A ver, vamos a ver. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos. Esa es la posición. Ocho de la noche con veinticuatro minutos. Ocho de veinticuatro. Vamos a ver entonces la posición. Dama C2 es lo que vamos a tocar el día de hoy. Dama C2. Ya hemos visto por ahí qué posibilidades tendríamos también ante torre C1 o dama B3. Pero antes vamos a aprovechar de enviar saludos, ¿no? Ya vienen los saludos de cumpleaños. Ya vienen los saludos de oro mástico. Pero no se olvide que el doctor David Aparicio premia a los jóvenes ya vacunados obsequiándoles beca de estudio gratis en el Instituto IDEN. Atención, jóvenes de mala, jóvenes maleños, matricúlense al 994-765-027. Y si tienen su dos, dosis de vacuna, mucho mejor. Si tienen una dosis de vacuna, también beca integral gratuita. Si va de parte de Radio Bahía o se inscribe ahí en el WhatsApp 994-765-027 de parte de Radio Bahía, le dan beca integral gratuita para que estudien y den el Instituto, el Instituto de Desarrollo Empresarial de Mala. 994-765-027. Gracias también al doctor Aparicio. Hay una promoción para la gente que ya tiene su dos doce de vacuna. Atención, 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 atención. Hay una gran promoción para los que ya tienen su dos doce de vacuna. Profilaxis completamente gratis. Y eso no es todo. Blanqueamiento dental con un 70% de descuento, ¿no? Simplemente tiene que decir que va de parte de Radio Bahía y la que te pone al día y ya, ¿no? Va a tener, ah, y su tarjeta de vacunación. Así de simple y sencillo. El doctor Aparicio siempre premiando tu responsabilidad. 8.24. Vamos a continuar entonces con esta partida modelo. Tenemos una partida modelo más con dos hermosas chicas, ¿no? De 2.430 de Elo y 2.457 de Elo. Así que es partida muy aceptable, ¿no? Como para tenerla como partida modelo. Bien, continuamos entonces aquí ante Dama C2 da ganas de poner el pioncito en F5, ¿no? Como para ahí apoyar a nuestro caballo, ¿no? Así que vamos a eliminar primero este caballito. Vamos a eliminar primero el caballito. Acá tendrá que retomar con el pion de B. Y ahora nos toca a nosotros un D6, ¿no? Un D6 es muy importante, no se olviden. A veces daría ganas de poner aquí un F5, pero primero hay que fijar el control de las casillas. Es muy importante aquí el D6 que les menciono. D6 es muy importante y lo van a ver más adelante. En breve vamos a ver por ahí ya alguna posición interesante. Bien, D6, ¿no? En vez de H5, ¿no? Y tratar de llevar acá también mucho mejores D6. Esta jugada es clave en la India de Dama. El pion D6 se lo recomendamos. Bien, aquí está nuestro alfil dominando las casillas claras, ¿no? Y nuestros pioncitos controlando bien las casillas oscuras, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Aquí el pioncito muy bien, ¿no? Ahí está. Aquí están nuestros pioncitos controlando las casillas oscuras y nuestro alfil controlando las casillas claras, ¿no? Muy bien perfilado ahí. Entonces este dominio va a ser importante y clave para una buena partida. Bueno, continúan presionando nuestro caballo con alfil D3. Más presión sobre nuestro caballo que solo es defendido por el alfil. Y entonces ahora sí es propicio el F5, ¿no? Luego del D6, es importante tener en cuenta el D6, luego de ello lanzamos el F5. Bien, vamos a proceder, vamos a llegar a un poquito más, ¿no? Vamos a ver un poquito más y luego vienen los saludos de cumpleaños. Gracias también a la gente de Restaurante Sabor Real para antojos y caprichos. Restaurante Sabor Real, ellos están ubicados en Girón Real 3.49. Y los delíveres del pollo a la brasa o de repente una parrilla, ¿no? Al 5.30 93.64. 5.30 93.64. Gracias a la gente de Restaurante Sabor Real. ¿Cómo está Jaime, Lourdes, Pablo? Buenas noches, Pablo. Saludos a Pablo. Atento, Pablo, cuidado, se quema el pollo. Ah, dale vuelta, dale vuelta. Ya está. Muy bien. Este... Continuamos. Continuamos aquí. ¿A quién no le antoja hacer esta jugada, no? D5. Hay otras jugadas también. Podría continuar con el Roque, ¿no? Podría continuar con el Roque. En fin. Otras jugadas. Pero esta de D5 es muy provocativa para el rival. Yo creo que peón D5 es la jugada más tentadora para el rival porque anula nuestro alfil, ¿no? Y permite que la dama y el alfil estén presionando nuestro caballo. No, peón D5. Aquí no le va a provocar hacer un peóncito D5. Una jugada muy tentadora a los rivales. Y aquí vamos a ir con una sorpresita, ¿no? No vamos a retirar este caballo. No vamos a retirar el peón, sino que vamos a hacer la jugada caballo D7, ¿no? Caballo D7. Esa es la jugada que ha dado resultados, ¿no? En partidas de gran nivel. Así que caballo D7 a tenerlo en cuenta. Capturas, sobrecapturas, ¿no? Y aquí en vez de avanzar el peón, que a cualquiera se le puede provocar también que avanzar aquí el peóncito. En vez de ello vamos a poner aquí caballo C5, ¿no? Es lo recomendable. Caballo C5 molestando a la dama y también con un paso a dar un jaque por aquí, ¿no? Caballo C5. ¿Es posible que venga la dama por acá? Sí. ¿Nos preocupa? No. ¿No? Tranquilo. Que venga acá a darnos un jaque. Mientras que no haya mate, no hay problema. Y mientras que nos dé el camino a llevar al rey a un buen recaudo, a un buen escondite, no haber ningún problema. Así que con calma y tranquilidad prosigue la partida con el jaque que ya lo habíamos previsto. Ya lo teníamos en cuenta que podía entrar la dama. Así que no hay que asustarse para nada. Ya habíamos calculado ese movimiento, ¿no? Ponemos el rey en D7. ¿Puede venir un jaque? De repente. ¿No? Puede que sí. Pero intercambiar damas no estaría nada mal para las negras. Estarían quedando muy bien. Vamos a continuar con la captura del pioncito. Y aquí viene pues, ¿no? La jugada C7. Cuando a veces uno no estudia mucho teoría debe darle pánico, ¿no? Porque la torre no entra en actividad. El rey está como que un poco incómodo y muy aparte de que tiene un pion pasado aquí en las blancas. Pero cuando ya sabemos un poquito de la teoría de lo que puede haber pasado cuando ya tenemos las partidas modelos, como que no se nos hace mucho problema porque aquí podríamos jugar al fil E4 molestando a la dama. En algún momento este pioncito pasado caerá. Una jugada muy interesante también aparte de E4. Es caballito aquí en D3 dando jaque, haciéndole perder el enroque, ¿no? Y jugadas así que en cualquier momento nos puede beneficiar, ¿no? Pero claro que sí da un poquito de pánico y miedo ver un pion en E6. Pero es cuestión de práctica y adaptarnos a las líneas. Bueno, ahí les dejo, ¿no? Para pasar ya a la siguiente partida que les comentaba, con dos personajes de más de 2.400 de elo. Y podremos ver que sí se puede jugar, ¿no? Si estábamos viendo que jugadores de 2.400 lo hacen este tipo de mariobras con gran resultado, pues es cuestión de ponerlo en práctica, ¿no? Todo se hace con la práctica, ¿no? Además aquí poner la dama, aquí en algún momento jala la torre acá y más el apoyo del caballo caerá este peón que tanto nos asusta, ¿no? Creo predecible ver qué va a caer. Bueno, vamos a ver entonces los saludos de cumpleaños. Todos los días vamos a enviar su saludito de cumpleaños. El día viernes tenemos nuestro viernes de entrevista, los días viernes tenemos nuestro viernes de entrevista, ¿sí? Estará el profesor Héctor Niel Chompitaz, ¿no? Que está haciendo la historia de la Jerez de Mala, que va a ser un libro que justamente vamos a hacer el lanzamiento ya este jueves, este viernes, perdón, este viernes, el lanzamiento del libro de la historia de la Jerez de Mala desde sus inicios, ¿no? Porque el profesor Niel justamente es uno de los, hoy en día, más mayor en conocer la historia, pero en ese tiempo pues era un joven, ¿no? De 15, 16 años, ¿no? Así que tiene para contarnos un montón de cosas. Pero estamos invitándoles también a nuestro torneo de ajedrez que hacemos todos los jueves, que justamente es mañana, increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Se va, pero el tiempo acelerado, ¿no? Como la India de Dama acelerada que estamos viendo el día de hoy. Hoy está de cumpleaños, ¿quién? ¿Quién está de cumpleaños? ¿Quién tiene que mandar torta? Ah, ¿quién tiene que mandar torta el día de hoy? Sandra Guapaya, ¿cómo está Sandra Guapaya? Larcón, está de cumpleaños, muchas felicidades. Felicidades a la profesora Sandra. Saludos también a Melanie Sánchez, que lo pasen muy bonito, en compañía de todos sus familiares y amigos. También está de onomástico el día de hoy, Milagritos Quisper Rodríguez. Que viva la santa, que viva y que beba. Y también Arturo Napán, está de cumpleaños el día de hoy. Pásen la botella. Luis Enrique Cárdenas, ¿cómo está Luis Enrique Cárdenas? Un cordial saludo para Luis Enrique Cárdenas. Y no te olvides, Luis Enrique, ya estoy animando, ya estoy haciendo lo que es la ceremonia. Ya estoy listo para hacer los contratos de ceremonia, para graduación, para promoción, matrimonio, 15 años. Tú que tienes tu promotora de evento, aquí estamos, estimado Luis Enrique Cárdenas, también para ser parte de tu promotora de evento. Nosotros mismos no hacemos el cherry, no echamos las flores. Bueno, estamos ya con ganas de reactivarnos, ya es tiempo que devuelvan los contratos. 15 años, matrimonio, ahí estamos para animar todo lo que es el protocolo de ceremonia. ¿Cómo está Milagros Carvajal? Buenas noches, Milagritos. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Jovi Quispe. Y hoy también está en cumpleaños, Cintia Guapaya. ¿Cómo está Cintia Guapaya? Ah, vayan sacando el chuchuasi. Cintia Guapaya. Y está mi amigo Tarzán. Tarzán es bravo con la química. Saludos a Tarzán y Cintia Guapaya. El saludo también para Melisita Pío. Feliz cumpleaños. Pásalo bonito. Ruc Condori. Carlos Rojas. Y bueno, Melisa Ábalos López, también está de Aromástico. Estos cordiales saludo. Dicha, prosperidad en su dulce hogar. Milagros, Milagros. ¿Cómo está Milagros? Inga Lescano. Feliz cumpleaños. Felicidades. Que lo pase bonito. Milagros Herrera también. En este mes, el que menos sea Milagros. Por ejemplo, Milagros del Pilar Ramos. También está de cumpleaños. Todas las Milagros. Estamos en el mes del cielo de los Milagros. Todo el mundo lleva el nombre de Milagros. O al menos la mayoría. Felicidades. Felicidades. Muchos éxitos. Bien, ya hemos cumplido ahí con nuestro bloque de salud de Aromástico. Vamos a continuar con esta partida Modelo Más. Viendo el día de hoy la India de Dama Acelerada. Con las negras para nuestro lado. Así que volteamos el tablero. Ahí está. Se volteó el tablerito. ¿Y cómo está la gente que sigue el programa también? La gente que le da me gusta. ¿Cómo está Néstor Quispe? Muy bien. Vamos a ver. Néstor Quispe. Este es el programa de ajedrez número uno en toda la provincia de Cañete. Y esperamos que en algún momento sea del Perú. ¿No? Estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Así sin interrupciones. Sí o sí se hace el programa. De 8 a 9 de la noche. Un gusto acompañarlos. En casa. En su centro de trabajo. En su centro de labores. O quizás en la oficina. ¿No? Y aprender un poquito de teoría. Bien. Continuamos entonces con la India de Dama. Bueno. Si no me equivoco acá. La que tiene 2.457 de elo. Es la campeona rusa con piezas negras. Y una jugadora china de 2.430 de elo. Conduce las blancas. ¿No? Entonces vamos a ver cómo empezó esta partida. Bion D4. Caballo F6. Algo que ya lo hemos visto en la anterior partida. Y ante C4. Habíamos sacado en ante B6. Pero en este caso E6. ¿No? Esa es la variación. Pero al final no altera mucho porque se transpone y se llega a la misma figurita. E6. ¿No? Anteriormente hicimos B6. ¿No? En la partida anterior. E6. Caballo F3. B6. Para sacar el alfil en B7. Tan igual como en la anterior. Así que al final se llega a la misma posición. ¿No? Aquí en este caso hemos lanzado de frente ya el alfil B4. O ha lanzado la jugadora rusa el alfil a B4. Clavando ya el caballo. De manera muy similar a la anterior partida. ¿No? Cosa que es la variante que nos interesa el día de hoy. Bien. Viene aquí la clavada. Tan igual como hemos visto hace unos instantes. El alfil en G5. Y le preguntamos al alfil qué es lo que quiere hacer. Ahora alfil por caballo no sería nada tan buena. ¿No? Aquí como quedamos. Completamos nuestro desarrollo. Ya estamos listos para enrojarnos. Estaríamos muy activos creo con esa captura. ¿No? Si es que se anima a capturar alfil por caballo. Creo que nos da ventaja. Es desarrollo. Buena actividad de piezas. Así que por ahí creo que la mejor jugada para la blanca sería alfil H4. Tal como sucedió en la partida. ¿No? Alfil H4. Bien. Estamos viendo estas partidas modelo. Hace las nueve de la noche. Saludamos también a nuestros amigos del puesto Verduras Mari. ¿Cómo está la gente de Verduras Mari? Vamos a ir sacando por aquí los flyers de Verduras Mari. Puesto 95 del mercado San Pedro de Mala. Este es el programa de ajedrez que cuenta con sus oficiadores en el puesto de Verduras. Ah. Saludos también. Claro, claro, claro que sí. A librería Bastard Fotostática Nuestra Señora del Valle. ¿Cómo está la librería Bastard Fotostática Nuestra Señora del Valle? Gracias, librería Bastard Fotostática Nuestra Señora del Valle, del caballero Elvis Rías Mesa. Saludos también al amigo Roberto Vera. ¿Cómo está, Roberto Vera? Buenas noches. Saludamos a la gente del puesto de Verduras Paola. Puesto 95 del mercado San Pedro de Mala. Puesto de Verduras Paola. Puesto 95 del mercado San Pedro de Mala. Llámenos o llame, haga sus delivery de frutas y verduras al 982-506-814. 982-506-814. Bien, continuamos entonces con esta noche de ajedrez. Vamos a ir viendo por aquí cómo continúa la partida. Una partida de ejemplo, una partida ilustrativa. Con peón G5, tan igual como lo habíamos visto ya hace unos instantes, molestando al alfil, preguntando qué es lo que quiere hacer. Ya sabemos que el alfil mayormente se retira aquí al punto G3. Como un sacrificio de caballo, no es recomendable. No es recomendable. Inclusive consultándole los módulos, le dará que no es recomendable el sacrificio del caballo. Así que es mejor alfil G3 para las blancas. Viene aquí el caballo en E4. Con ganas también de devorarse la pareja de alfiles. Y con la intención también de hacer el caballo por C3, B por C3, alfil por C3. Dando jaque y doblete a la torre, tal como lo habíamos dicho hace unos instantes. Y ante esa posición habíamos visto que se podía traer la torre al punto C1. También que la dama podría venir aquí a B3. Pero la que nos interesa el día de hoy es ver dama en C2. Así que dama C2 sucedió en la partida. Dama C2. Las negras apuntalan el caballo con alfil B7. Es muy importante el control de la casilla E4. Y lo hacen muy bien las negras, ¿no? Con completa facilidad. Se les ve ahí muy bien. Bien, aquí vamos a llegar hasta el punto donde las blancas se rinden. Para que ustedes vean que sí se puede jugar la india de dama con mucha creatividad, ¿no? Bien, peón en E3. Defendiendo aquí al peoncito de D4. Dándole salida también al alfil. Eliminamos aquí al caballito. Esto es muy típico, eliminar el caballo. Y doblarle los peones, ¿no? Doblándole los peones y luego D6. Esta es otra jugada clave en la india de dama acelerada, ¿no? Peón D6, una jugada muy importante. ¿Sí? Téngalo en cuenta, peón D6. A ver, alfil D3. Una vez más, aquí apuntalando al caballo con F5. Sin miedo ahí. F5. Bueno, el rey se ha quedado en el centro, ¿no? Mayormente se recomienda que esté enrocado y esto y el otro. Pero ahí vemos algunas otras opciones. Algo diferente, algo distinto. Innovando un poquito a lo común que siempre se juega, ¿no? Como les decía, no es muy común. La india de dama a veces no es tan estudiada. Pero vale la pena meterse a conocer nuevos conceptos en el ajedrez. Ante peón F5, hemos visto antes, ¿no? El lanzamiento de D5 tratando de obstruir el paso de nuestro alfil. Y una vez más lo vemos. Y en vez de capturar o en vez de avanzar o en vez de capturar el alfil en G3, ¿qué hacemos? Sacamos el caballito, ¿no? Caballo D7. Esa es la jugada que tenemos ahí en nuestro repertorio renovado. Bien. Posibilidad que capture, ¿no? Hay una posibilidad que capture aquí el pioncito E6. O también que nos salga, como vimos anteriormente, alfil por E4, ¿no? Como se ve también en esta partida. Bien, aquí dice captura. Entraría la dama para recuperar material. Y acá hacemos esta jugada maestra caballo C5, ¿no? Molestando a la dama y con intenciones también de poner aquí un buen caballazo. Bien. Se deja con tranquilidad dar un jaque aquí en el punto G6. Por decir, es cuestión de práctica. Y no entrar en pánico, ¿no? Acá rey de 7. Bueno, si captura, capturamos con caballo y todo tranquilo. Así que, eso ya hemos visto, me parece, anteriormente. Aquí hay una pequeña variación. No captura, ¿no? No captura, sino que lleva un atacante más. Mueve el caballo a D4 para presionar un poco más aquí. Y acá, sin miedo a nada, sin miedo al éxito. Dama E8. Dama E8. Buscando ya el intercambio de dama. Buscando. Esa es una jugada muy buena, ¿no? La verdad que es muy recomendable. Dama E8. Jugada muy fina, como dice Imperio. ¿Cómo está Imperio? Buenas noches. Ah, Imperio. Uno dice siempre jugando bien fino, ¿no? Una jugada bien fina, ¿no? Tratando de eliminar a la pieza atacante. Y acá, si se producen los cambios de dama, yo creo que quedarían muy bien las negras. Entonces, bueno, con un salto de caballo acá, que siempre lo menciono, como para ya molestar un poco, ¿no? En la estructura hay de peones doblados, quizás nos pueda favorecer también. Entonces, acá evitan el cambio de dama a las blancas, desalojando la dama al punto C2. Dama C2. Y continúa la fiesta con un dama en F7, ¿no? Como para activar las torres, ¿no? Porque esta torrecita parecía que no iba a jugar nunca, pero tras el movimiento F7 ya se conecta, ¿no? Y en algún momento vendrá por acá o alguna de las columnas abiertas como F8, ¿no? Para presionar quizás en algún momento este punto. Bueno, en fin. Continúa la partida. Continúa la partida con la captura del peón, tan igual como lo habíamos visto. Retomamos con caballo. Y tratamos por ahí de generar un poquito de peligro, ¿no? Mira, aquí tenemos... Esta flecha salió, pero recontra mal. Bueno, aquí les quería comentar que nuestro alfil está apuntando por ahí una ligera debilidad, controlando bien las casillas claras y los peones bien hacen su trabajo de controlar las casillas oscuras. Prosigue la partida con dama C4 dando jaque. Pero más que dar jaque o generar un ataque, lo que quiere es que el rey baje, ¿no? Que venga D8 o C8 y que esta torre no tenga actividad. Más que nada esa es la idea. De dama A4, bien jugado, ¿no? Dama A4 ahí molestando al rey y tratando de que esta torrecita no juegue, ¿no? Bueno, en esta ocasión se jugó rey C8. Se intercambian los caballos, ¿no? Este... D por E6. Ahí está, recuperando material. Y aparece esta jugada de peón C5. Una jugada muy interesante también en la jugada de peón C5. Muy interesante por parte de las blancas. Jugada interesante que busca activar al alfil en caso de que si las negras capturan con el peón D, comienza a recobrar vida, empieza ya a recobrar actividad al alfil que estaba aquí luchando contra este pequeño murito, ¿no? Se regala aquí prácticamente a las blancas el peón de C5 con la intención de dar por ahí una jugada que genere ataque, ¿no? Bueno, si se juega así, recobra vida el alfil. Y muy aparte que no es recomendable llevar un peón central al costado, ¿no? Que un peón lateral venga al centro, va, ¿no? Va dentro de lo teórico, dentro de lo básico que siempre uno aprende. Es mejor llevar un peón lateral hacia el centro que un peón central hacia el costado. No te lo recomienda, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en esta posición? Bueno, en la partida se capturó con el peón de B, peón B por C5, pero aquí también ya te da la oportunidad quizás de incorporar la torre, ¿no? Aprovechando ahí la columna abierta y generar algo de ataque. Más o menos esa es la idea de parte de las blancas, ¿no? De avanzar en el peoncito aquí tratando de buscar la jugada de ataque. Bueno, ante esta posición se retomó con el peón de B y prosiguió la partida con enroque corto, ¿no? Como quizás en algún momento llevar las torres aquí en la columna abierta, generar un poquito de ataque. Estamos hablando de dos jugadores de más de 2.400 de los, así que hay muchísimo que disfrutar. Como ustedes verán, hay muchas jugadas interesantes. Y aquí, en esta ocasión, las negras van con todo, no solo molestar al alfil, ¿no? Sino tratando ya de estropear la estructura, el enroque. Tenemos un alfil aquí en esta gran diagonal y en algún momento estos peoncillos avanzar los peón H5. Juega a las negras con una posibilidad de lanzar H4 y molestar a este alfil. A lo que las blancas reaccionan rápidamente con peón H4. Va a darle salida quizás al alfilito, se captura, el alfil tendrá que hacer algo por la vida. Bueno, estaba la dama acá escondida, ¿no? Entonces, reapareció la dama. Pero, de 7 es suficiente, ¿no? Para darle pase a la torre y ya genera un poquito de miedo, ¿no? Este alfil tranquilo y feliz acá, más la torre por acá. Se le ve bien. Lamentablemente, las blancas solo tienen un alfil en casillas oscuras. Entonces, poner el rey en casillas claras o jugarlo por casillas claras ya da cierta tranquilidad. Vamos a continuar con la partida. Rey H2 y torre G8. Algo que ya se veía venir. Ajá, ¿cómo estás, Ana? Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Saludos para Anita Fuentes. ¿Cómo estás, Anita Fuentes? Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Muy bien. Ya está. Muy bien. Ajá. A ver, un ratito. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver por aquí. Muy bien. Un ratito, ¿eh? Ajá. Ya está. Bueno, vamos a seguir con la clase. A veces me concentro por aquí con algunos mensajes. Pero bueno, vamos a seguir con esta noche ya, Jerez. ¿Cómo continuó la partida? Mira, sí, como que da un poquito de miedo, ¿no? Este alfil. Entonces, para bloquear ahí el paso del alfil, peón F3, ¿no? Peoncito F3. No, no solo eso, ¿no? Sino que, no solo para bloquear el alfil, sino que se podía jugar aquí, quizás se podía jugar torre G4 y ya, pues no, se iba la dama, me parece. Parece que la dama quedaba encerrada y ya con eso prácticamente teníamos ventajas como para ganar la partida, ¿no? Sí, sí, sí. Se venía la torre G4, ¿no? No solo era para bloquear el alfil, sino que para evitar la llegada de la torre, se hace ahí el movimiento F3, ¿no? Peón F3 evitando la llegada de la torre porque si llegaba la torre ahí ya prácticamente todo estaba decidido. Y esta noche pondremos, bueno, sí, se dejó, ¿no? Se dejó aquí el peoncito, pero a cambio de salvar la dama, las negras no perdonan nada y viene la torre de A a E1 y una vez más proponiendo el cambio de dama, proponiendo el cambio de dama algo que no le va a gustar mucho a las negras o absolutamente nada, ¿no? Seguimos con el jaque que no va a durar mucho. El rey se pone aquí, como le decía, y queda seguro, completamente seguro, casi sin ataques. Entonces, ahí viene el alfilito molestando a la dama. El jaque que le permite ganar tiempo, ¿no? Un jaquecito, una jugada intermedia ganando tiempo ahí en la damita para luego reubicarse a una mejor casilla porque luego de alfil en G3, la dama se pone en C4 estratégicamente, se ubica muy bien como para evitar que venga una pieza a este punto a dar un jaque o que venga por ahí, de repente, no sé, una pieza por acá también, quizás también ahí va a estar la dama para poner cierta presión, ¿no? Estamos ya en la recta final de nuestro programa. En estos momentos se juega alfil C8 y creo que esto ya crea pánico en las blancas. El alfil C8 molestando aquí claramente a la dama. Antes de cerrar el programa, voy a revisar por aquí algunos mensajitos. Ajá, a ver, un ratito, un ratito. Muy bien. Están proponiéndonos por aquí algunos premios, ¿no? Sí, vamos a coordinar, vamos a coordinar, vamos a coordinar por ahí. Saludos también al doctor Aparicio. Una vez más, reitero que el doctor Aparicio está haciendo una gran campaña de salud para las personas que ya están vacunadas. Si va de parte de Radio Bahía a Odonto Medic, le hacen profilaxis completamente gratis, blanqueamiento dental con un 70% de descuento. Me estaba comentando que el blanqueamiento dental consiste en una hora de luz halógena, ¿no? ¿Así? ¿Así es? Bueno, el blanqueamiento dental es con un 70% de descuento. Aproveche eso. Bueno, entonces, vamos a proseguir ya con la recta final de esta partida. Se jugó el peón G4 para darle salida a la dama, tratando de salvarle la vida. Se retoma. Y, buscando la vez más el cambio, y ahí se rinden las blancas, porque si juega aquí, viene por acá amenazándole al fin. No puede ni siquiera retirarse, ¿no? Y ganancia de material, prácticamente ganando la partida, ¿no? No sé cómo se salvaría esto. Parece que es imposible salvarlo. Ahí se rindió la jugadora china, me parece que era una jugadora de 2430 de Elo. Y, por el otro lado, estaba una jugadora rusa de 2457 jugando la India de Dama. Bueno, me gusta y me agrada las cosas que no son tan usadas, ¿no? Porque mayormente sé que juegan, pues, la siciliana, ¿no? La India de Rey, ¿no? Como que la India de Dama no la estudian mucho, pero siempre es bueno conocerle todo un poco. Y como que eso lo podemos aprovechar en algún momento, como para sorprender al rival, podemos quizás sacarle provecho a que estas líneas a veces no son tan usadas. Y, bueno, el día de hoy hemos hecho prácticamente una introducción. Ya en el gran curso de los días también tocaremos otras variantes, ¿no? Bueno, un gusto haberlos acompañado. El día de mañana, torneo de ajedrez. Repito la partida rapidito, como para los que recién están ingresando, ¿no? Estamos viendo la India de Dama acelerada, ¿no? Les comentaba que también se puede hacer B6, ¿no? También se puede hacer B6 para sacar el alfil por B7 rápidamente. Y también se juega E6, ¿no? E6 también se juega, ¿no? Como en esta ocasión. Aunque B6 también es muy activa, muy dinámica. E6, continúa la partida, ¿no? Y luego B6, al final se llega a la misma figurita. Ahí está. El alfil sale enérgicamente a jugar en B4, tratando ya de clavar al caballo, atacando por rey o CX al rey. Jugada dinámica. Que no asusta a la jugada alfil G4, porque ante alfil G4 rápidamente le interrogamos qué es lo que quiere ser el alfil. Si nos captura alfil por caballo, rápidamente sale en esta dama con buena y bonita actividad y estructura. Entonces, no creo que nos capture, sino que retrocede. Es lo más recomendable, me parece, para las blancas. Y ahí vamos, sin miedo al éxito, ¿no? Con un caballo en E4, sabiendo que este caballo está clavado, es importante controlar la casilla E4. Así que lo hacemos sin miedo ahí. Ante dama C2, que viene a molestar el caballo, alfil B7, ¿no? Ahí está. Todo tranquilo. Y el D6. Jugada importante. D6, no se olviden. Jugada muy interesante. Es importante controlar el punto E5. Para ello está D6. Ante la presión de alfil y dama sobre nuestro caballo, F5. Ahí está. Bueno, esa jugada que a veces asusta, tratando de tapar a nuestro alfil, dejándolo sin actividad. Pero cuando se estudia un poquito, no le entramos en pánico. Y jugamos aquí caballo de 7, ¿no? En vez de avanzar el peón, o en vez de capturar caballo de 7. Si nos captura, ya hemos visto qué es lo que pasa en la primera parte. Si nos captura aquí el peóncito, ¿no? Pero si nos captura, ya capturamos también. Nos retomará con dama para recuperar el material. Y luego, en vez de avanzar esto, bueno, no se puede capturar porque no está clavando el rey, ¿no? Bueno, entonces, caballo C5. Molestando a la dama, que viene a darnos jaque. Ya lo habíamos calculado, ¿no? Ya habíamos previsto ello. Y, bueno, presionando aquí este punto, cosa que no nos asusta con... Podría ser dama aquí, ¿no? Podría ser dama E7, pero mucho más fuerte es aquí porque ya se está proponiendo el cambio a la pieza de ataque, ¿no? Dama E8. Tratando ya de cambiar piezas. Bueno, y aquí, si se cambian piezas, aquí hay un caballo muy bonito también. Que puede entrar con mucha fuerza. Inclusive por acá también. Bueno, vamos a ver. Se retiró la dama. Reubicamos la dama en F7. Bueno, se captura con caballo. Y, ante esta jugada, es mejor retirar el rey. Ajá, ahí va. Bueno. Así siguió la partida. Esta jugada también muy interesante, ¿no? Tratando de abrir posición. Tratando de que nos capture con este o con este, ¿no? Si capturamos con este, le damos vida a su alfil. Pero recuerden lo que dice la teoría. Todo en temas básicos, ¿no? La teoría que dice, ¿no? Llevar un peón lateral hacia el centro. Es bueno, pero un peón central al lateral no es tan bueno. Cosa tan sencilla, ¿no? Así que mejor llevamos un peón lateral hacia el centro. Pero igual, ¿no? Se abre aquí la columna. Así que interesante la jugada que se hizo por parte de las blancas porque ya luego el enroque, ¿no? Mira que por aquí podría entrar una torre, ¿no? A generar un poquito de problema. Bueno, hasta aquí llegó, mi amor. Hasta aquí llegó la India de Dama Acelerada. Bueno, por ahí le vamos a dejar un poquito más de movimiento. Lo pasamos rápido porque ya estamos con el tiempo. Estamos de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, a través de Radio Bahía, la que te pone al día. Y aprovechen las promociones que ya le hemos mencionado. Hasta el día de mañana. Buenas noches. Ah, por acá tenemos un mensaje. Saludos a los campeones del Colegio Tesla. Sí, efectivamente. El día de hoy hay que saludar. El día de ayer lo hicimos mención a los campeones del Colegio Tesla que se van rumbo a la Nacional. Y también saludos para Ana Lucía. El día de hoy estuvimos jugando una partida con Ana Lucía. Y vamos a ver si mañana nos volvemos a jugar la revancha. Se viene la Nacional, señores. Estaremos muy atentos. Nosotros estaremos haciendo todo lo posible también de viajar a Guaral para ver el torneo nacional de ajedrez y además poder disfrutar del hermoso paisaje, las zonas turísticas de Guaral. Saludos, Guaral, Hernán Golarte. En cualquier momento estamos por ahí para compartir gratos momentos. Hasta el día de mañana. Mañana tenemos torneo de ajedrez. Participen, no se pierdan nuestra edición de Antesales fin de semana. Buenas noches, Perú. Gracias, Hispanoamérica.